Hablemos de Maite Perroni, que aseguró que está ready, está lista para recibir a su bebita y como saben, nacerá primero Dios el mes que viene. Escuchemos lo que dijo la cantante cuando nos la encontramos en el aeropuerto de la Ciudad de México. Bueno, será un parto normal y lo que Dios quiera. Ya iremos resolviendo en el momento. Bueno, en cuanto a su gira con RBD, escuchen esto. Maite dijo que están componiendo nuevas temas, nuevas canciones, que incluyen colaboraciones con Pambo, Elsa y el Mar y muchos más. Así que, quién sabe si pronto hasta saquen un nuevo álbum, ¿no? Uy, sería genial.